Estábamos en la casa, yo estaba terminando de escribir mi libro porque durante estos años, muchos años estuve escribiendo estas páginas y cuando llegué a la editorial Penguin Random House, que la verdad es un equipo maravilloso, me di la tarea de terminarlo, de escribir todas estas páginas, poniendo el mensaje que podían, ustedes que van a leer el libro, aprender de todas estas vivencias que tuve. Y estábamos sentados uno enfrente del otro en su casa y se me ocurrió, Andy, ¿por qué no escribes el prólogo? Eres la mejor persona que puede dar una introducción a esto, que es un proyecto personal tan íntimo y que jamás en la vida, yo creo que ustedes han visto de mí, me han visto en personajes, me han visto en la televisión, pero escribir sale completamente del corazón, no pasa por la mente, es directamente el corazón a ponerlo en papel. Y quién mejor que mi hermana que me conoce perfectamente y que ha estado toda mi vida, desde que nací hasta ahora, para empezar este proyecto tan íntimo y tan personal. Así que, bueno, vamos a leer el prólogo, mi hermana me va a hacer el honor de leer este prólogo, con el que empieza el libro. Antes quiero mencionar, este libro es dedicado para todos y cada uno de ustedes que crecieron conmigo. La única razón por la que yo quise escribir este libro, es porque sentía la necesidad de dejarles algo, no solamente entretenimiento, sino ahora sí algo muy personal, que es lo que yo pienso de la vida, la filosofía, lo que la vida me ha enseñado, lo que mis padres me han enseñado, lo que mis amigos, la gente con la que me rodeo me ha enseñado, todo eso quería dedicárselo a todos ustedes. Eso es lo más importante de estas páginas del libro. Así que, Andy, si me haces el honor de leer el prólogo. Hola, buenas tardes. Me voy a sentar porque me pongo un poco nerviosa, porque la dificultad de este libro, de este prólogo, el único que tiene es que no puedo leerlo sin llorar. Me voy a sentar para que me relaje un poquito. Vamos a sentarnos entonces. Disfruten el prólogo, que es una de mis partes favoritas del libro. Dice así. Por la tarde toca función, Andy. Me alertó un niño de capa negra y varita mágica en su mano. Aquel niño flacucho, con apariencia quebradiza, pero con presencia de plomo, daba funciones de magia en la sala de nuestra casa por las tardes, a una audiencia de niños que él mismo convocaba con diferentes ingeniosos métodos de persuasión. Era una audiencia que, al igual que él, necesitaba creer en la magia. Él no intentaba ser mago. Él se sabía mago. No había espacio para alguna duda escuálida de lo que él haría en su aventurada vida. Cada función afirmaba su verdadera y definitiva naturaleza. Aquel mago nació para sembrar sueños en la memoria de los demás. No comprendía por qué la música no podía ser un elemento natural que acompañara cada acto de su vida. Todo podía ser una escena, una escena limpia para ser creada desde la imaginación. Los libros se convertían en set de televisión, la ropa en vestuario y el único medio de comunicarse con él era a través de un micrófono. Nació siendo un mago y es que nunca imaginó el alcance de su verdadero poder, de su magia. La verdadera magia en su vida sería transformar sus posibles obstáculos en estímulos e inspiración para vivir apasionadamente su vida. Una forma de sentir la vida sin la que no sabría cómo estar fuera de ella. Una forma natural, innata, nunca ajena a él. La necesidad insobornable de crear, de proyectar su mundo interno, le permitió aprender a moverse con firmeza, agilidad y sobre todo con constancia. La disciplina y constancia lo son todo. Me sigue repitiendo ahora. La palabra se vuelve acción en el vuelo y el vuelo es una obligación de los que creemos desde el comienzo en nuestra sala. El mago se convirtió por sus pasos apresurados en un guerrero, guerrero de vida, guerrero de andar, guerrero que se observa más allá del personaje y no sin miedo se lanza a lo incierto del abismo, fundiendo sus sueños con la realidad. En las esquinas de su voz se perciben los recuerdos de su infancia y de su mundo mudo, al cual le dio forma a través de la creatividad. El guerrero viste una impecable sonrisa que ilumina la vida de todos aquellos que rozamos su espacio. Va surfeando las olas de la vida con su inseparable voluntad, mientras esconde su corazón sensible para no exponerse demasiado al sol de la incomprensión. ¡Oh no! Camina con prisa, como si flotara por tocar su próximo sueño. Confía en pocos, son pocos los suyos. Nos levanta en silencio, sin exagerar. Aunque de prisa iba, de a poco fue dando forma a sus sueños. Iba tocando uno por uno con intermedios de rechazo, negación y aparentes imposibles que lejos de desinflar su deseo, inspiraban sus ganas de caminar en contra de lo que no le permitía hacer. El desapego llegó como invitación no rechazable en su vida. ¿Quieres seguir? Le preguntó la vida. Tienes que dejarlo todo. Y es que debemos dejar todo para comenzar a ser. Empacó su vida entera en dos maletas y con su sonrisa limpia y el corazón fracturado pero latiendo de emoción ante el nuevo comienzo, voló. Durante su ausencia, mis preguntas impacientes siempre terminaban en una misma respuesta. Hoy fue el día más feliz de mi vida, hermana. Y es que lo rebasaba la felicidad de sentirse privilegiado por estar experimentando día con día la pasión definida de su vida. Él no eligió esta vocación. La vocación lo eligió a él. Afortunado en ausencia de duda, el camino solo era uno. No podía incumplir su misión. ¿Era esto o tenderse a los inviernos capturado por la insatisfacción y zona de confort de donde tantos temen salir? Esconde bajo su sonrisa manojos de emociones desbordadas que solo encuentran su cauce creando. Todo es alcanzable, todo es palpable. Agudiza el oído ante la voz de aquel que considera íntegro y soñador, buscando el aprendizaje en sus palabras. Habla poco, pero observa todo. Decide resaltar la belleza de cada encuentro y omitir lo contrario. El guerrero es de pocas palabras, pero constante creación. Eres lo que haces, me recuerda constantemente. Las palabras están huecas y solo se crean en el pensamiento. La palabra vive en nuestra acción y el motor de la acción es nuestro amor por materializar nuestros deseos siempre sembrados. El niño que nació siendo un mago, no termina de marcar sus pasos con la misma entrega que la primera vez. Alquimia constante, transformación constante, guerrero inalcanzable, guerrero de sonrisa limpia y corazón despejado. El guerrero es mi hermano. Un momentito. Bueno, creo que ya. El guerrero es mi hermano, hermano de sangre y hermano de alma por elecciones. Él me despeja los ojos cuando hay lluvia, me alienta a dejarlo seguro por lo incierto, a ser valiente en el vacío, a nacer mil veces entre certezas, a soltar lo que me impide moverme con facilidad, a soltar el estorbo en mis vuelos, a viajar ligera, a trabajar con intención y no con expectativa. Él sabe a inspiración, a dirección, a entrega. Me enseña a romper los límites creados por el pensamiento, por el miedo. El agua siempre seguirá empapando las emociones, pero la sonrisa es una invitación diaria. Me fundo en admiración por él, por su entrega, por su salto, por su voluntad en acción, por su infinito amor a la creación y a sus diferentes rostros de expresión. El niño mago creció y transformó su vida en el acto de magia más grande, la magia de amar profundamente, desapareciendo miedos y apareciendo nuevos sueños en cada parpadeo, mientras sigue caminando detrás de su sonrisa limpia. ¿Les gustó? Bueno, con este prólogo, como ven, esto de escribir un libro es muy íntimo, ¿no? Y eso es lo que les quiero dejar en estas páginas, lo que realmente es importante de la vida. Yo me dedico a la industria del entretenimiento desde que estoy chiquito, he trabajado y he tenido la fortuna de trabajar en muchas empresas nacionales, internacionales, aquí en México, en Estados Unidos y en otros países de América Latina, pero creo que este proyecto literario es un proyecto que me trae muchas satisfacciones, porque es algo que sale del corazón. Y eso es lo que les quiero dejar a todos ustedes que son tan importantes en mi vida. Sin ustedes, de verdad, mi carrera no sería la misma. Sobre todo la gente que creció conmigo en Disney, que estaban chiquititos y tenían ocho, nueve años y ahora tienen diecinueve, veinte, etc. Bueno, así empieza el libro. Bueno, fuerte, gracias Andy, gracias por ser parte de este proyecto. Y ahora les quiero leer un capítulo para la gente que… Ayer tuve una preventa, que la verdad veo caras conocidas. Gracias por ir ayer a esta preventa. Y hay gente que todavía no conoce nada del libro. Quizá hay gente que a lo mejor no me conoce o vio fila y se formó porque pensaban que daban comida o no sé. Hola, soy Roger González. Hice un programa que se llamó Sapping Zone durante muchos años en Disney Channel. Vamos a ver. Les voy a leer un pedacito. ¿Me puedes subir un poquito más el volumen del audio, por favor? Este es un capítulo que van a encontrar. Se llama Camino a Sapping Zone. Seguramente, ¿quién conoce el programa Sapping Zone? Hay varios, muy bien. Dentro de este libro van a ver cómo se cocinaba este programa de Disney Channel que fue tan importante para la cadena. Y definitivamente es un programa ícono, no solamente en México, sino en toda América Latina. La gente creció, los chicos crecieron, los adolescentes crecieron viendo este programa durante 10 años, una década. Y un programa innovador que revolucionó de verdad la televisión de habla hispana en América Latina. Yo fui parte de este gran proyecto y obviamente tenía que aprender de esta oportunidad. Y ahora en este libro van a ver cómo se cocinaba este show de Disney Channel. Así que les voy a leer este episodio. Quiero ver si leerles esto o leerles el que sigue. ¿Quieren este? Vamos a ver. Mira, no voy a leer este capítulo. Las personas detrás de las estrellas, que tienen que ver con Sapping Zone. Quien dijo que el tiempo todo lo revela, no pudo estar más acertado. Poco a poco, la juguetería divertida de esos primeros meses de Sapping Zone fue convirtiéndose en un lugar más real, más humano, menos fantasioso. Era normal, había entrado a conducir el programa más increíble y divertido de la televisión y eso era lo único que importaba. Pero con el paso de los meses fui entendiendo que era un trabajo como cualquier otro. Divertido, pero al final de cuentas, un trabajo. Con sus exigencias y sus horarios. El primer problema que enfrenté en mi primera vida como nuevo conductor de Disney Channel fue mi vivienda. Me urgía mudarme de casa. La distancia entre la casa de mi tía y el trabajo era insostenible. Y así que empecé a buscar un nuevo hogar cerca de los estudios de Argos, que como te dije, se encontraban fuera de la Ciudad de México, en el Estado de México. En esa misión, mi camino se cruzó con Diego, el talentoso DJ que ponía toda la música en vivo del programa. Él se enteró que estaba buscando un lugar donde vivir y me ofreció rentar una habitación en su departamento, muy cerca del estudio. A oídos de un chico desesperado por resolver su situación, la propuesta de Diego sonaba fantástica. Viviría cerca, con alguien de confianza y hasta podríamos ir juntos al estudio. Además, en los pocos meses que llevaba conociéndolo, Diego me caía muy bien. Acepté la oferta y le di un gracias gigante a mi tía Chelina y partí con mis maletas a mi nuevo hogar. Cuando me instalé, me di cuenta que hogar no era la mejor palabra para describir la casa de Diego. En realidad, no podía esperar mucho de un DJ rockero, soltero, ¿no? Digámoslo así, el orden y la limpieza no eran las prioridades de mi nuevo compañero habitacional. Pero no importaba, era buena oportunidad o por lo menos así lo quería ver yo. Mi habitación era la sala donde se encontraba la televisión. No había una cama, pero había un gran sillón, que fue mi cama durante varios meses. No había clóset, pero ¿qué necesitaba uno cuando mi maleta podía cumplir la misma función? Había ceniceros por todos lados, colillas de cigarro, basura por aquí y por allá. Lo bueno era que como cada uno tenía su propia habitación, yo podía mantener mi espacio limpio y en orden. Lo malo, compartíamos el baño. Creo que jamás en todos los meses o años que Diego llevaba viviendo ahí, había hecho alguien la limpieza. Y si no, pregúntenle a la comunidad de hongos que residía en la regadera. En resumen, era un hogar poco hogareño, pero yo podía aguantar. Después de todo, era el guerrero de Disney y como me habían apodado en la producción de Casting Zone. Además, ya estaba en México y trabajando en Disney Channel. Nada podía empañar el sueño que estaba viviendo, ni siquiera un centenar de hongos y kilos de basura. Así, con un hogar poco acogedor, te imaginarás que los primeros tiempos que pasaban ahí eran reducidos. Durante esos primeros meses, mi rutina era digna del trabajador más trabajador de todos los trabajadores. Iba al estudio a hacer Zapping Zone, regresaba al departamento, estudiaba mi guión para el día siguiente y me dormía. La única actividad que tenía fuera del trabajo era ir al gimnasio. En algún punto, puedo decir que si bien vivía en la Ciudad de México, en rigor, a la verdad, no vivía en la Ciudad de México. Rara vez iba al centro de la ciudad y todos los viernes, apenas terminaba el programa, corría al aeropuerto para tomar un vuelo a Monterrey, ¿verdad mami? Donde me quedaba todo el fin de semana. Regresaba a la Ciudad de México todos los lunes por la mañana para iniciar la semana de programa. Creo que son contados los fines de semana que pasé en la Ciudad de México. Era la primera vez en mi vida que vivía lejos de mi familia. Entenderás que extrañaba mucho mi casa, mi familia y mis amigos. Y en esa época existía una aerolínea que tenía vuelos a Monterrey muy económicos. Además, confieso que con el tiempo, el clima que se vivía dentro del set de Zapping Zone, tampoco invitaba a ser demasiados amigos. La simpatía y el carisma que veía en Jackie durante los primeros meses, poco a poco desaparecieron. En realidad, no creo que haya sido un cambio de parte de ella, sino que simplemente con el tiempo las personas se conocen mejor. A principio, todos nos mostramos de la mejor manera, escondiendo nuestros defectos. Sin embargo, tarde o temprano, estos defectos se dejan ver, salen a la luz por más que no lo decíamos. Y cuando crees que una persona es perfecta, con el tiempo te das cuenta que no es así. Nadie lo es. No somos perfectos. Somos simplemente personas. Lo importante es advertir nuestros defectos y aceptarlos, para después trabajar en ellos y ser mejores. Mi gran error fue entrar a este nuevo mundo creyendo que todos eran perfectos. Siempre felices, siempre luciendo una gran sonrisa, como si fueran un personaje más de los parques de Disney. Incluso llegué a creer que todos éramos grandes amigos, pero con el paso de los meses, me llevé una gran sorpresa de muchos de los que me rodeaban, todos los días. Y quienes yo creía que eran mis amigos, no lo eran. Simplemente hacían su trabajo y ya. Entender eso cuando estás más chico cuesta trabajo, pero esas son las cosas que te hacen fuerte. Mi relación con Jackie era así. Solo éramos compañeros de trabajo. Ella tenía varios años de trayectoria en Disney, era la auténtica pionera de Zapping Zone y sabía perfectamente que Disney tenía gran respeto y admiración por ella. Como era de esperarse, en varias ocasiones se aprovechaba de eso para hacer lo que quería, incluso si lastimaba sin querer a otros. En más de una oportunidad, los lastimados fuimos los novatos, es decir nosotros. Hablando de Carla y yo. Y estoy seguro de que no fue por malicia. Muchos de nosotros lastimamos sin darnos cuenta y creo que eso fue lo que ocurrió en su caso. Rodrigo era un caso aparte, como un verdadero rockstar, llegaba a la hora que quería con su manager, su novia o ambos. Entraba al set, hacía su trabajo y se iba. Era buena onda, pero nunca llegué a hacer una amistad con él. Era muy hermético. Creo que vivimos realidades muy distintas que me impidieron conectarme con él. A pesar de esos detalles, los programas de Sapping Zone salían de maravilla y poco a poco se empezó a advertir en pantalla una gran química entre Carla y yo. Y claro, los celos empezaron a aparecer. Las críticas eran constantes. Que nuestro acento era demasiado norteño, que Carla estaba subiendo demasiado de peso, hasta llegaron a decirme que me faltaba seguridad a la hora de caminar o moverme. Estas cosas me desanimaban un poco, pero ¿qué importaba? Estaba viviendo mi gran sueño. Esos detalles a veces me ponían triste y confieso que me hacían llorar algunas noches, pero supongo que tenía que aprender a ser fuerte. Por suerte, había otras personas en el equipo que sí hicieron de aquella etapa algo más cálido y entrañable. Uno de ellos fue Elías, un tipazo, nos reíamos mucho, tanto dentro como fuera del programa. Además, él era una gran estrella de la música, tenía los pies en la tierra, era un chico normal. Hablábamos de muchas cosas que no tenían relación con la industria y eso fue lo que me hizo que nos conectáramos y nos hiciéramos poco a poco grandes amigos. Y ni hablar de los ex especialistas, Ricardo y Fabián. Su creatividad me sorprendía cada día. En el programa hacían inventos muy novedosos y proponían juegos divertidísimos, pero sobre todo Ricardo y Fabián eran dos seres humanos de primera. Siempre me dieron la mano e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que me sintiera a gusto en el programa. Además, Carly y yo teníamos nuestra madre adoptiva en el estudio, su nombre era Angie y era realmente eso, un ángel. Era la nueva maquillista de los nuevos estudios, siempre alegre y simpática y llegó al equipo cuando más lo necesitábamos de una buena amistad. Su silla de maquillaje se convirtió rápidamente en nuestro diván. Sí, Angie era nuestra psicóloga. Recuerdo que le contábamos nuestros problemas y miedos y ella nos daba consejos para salir adelante. Créanme que tanto Carla como a mí nos costaba mucho estar lejos de nuestra familia. Por eso Angie fue para nosotros un gran apoyo durante esta etapa que necesitábamos un aliado y alguien que nos escuchara en aquel cambio tan abrupto en nuestras vidas. Carla y yo nos habíamos unido frente a la adversidad. Nuestra amistad crecía con intensidad y obviamente esa magia se tradujo en pantalla. Habíamos encontrado el click que nos hacía una dupla explosiva a la hora de conducir. Nos leíamos la mente con tan solo una mirada. Además la audiencia aumentaba día a día y poco a poco la gente me identificaba más con la marca Disney. Los chicos que llamaban al programa nos llenaban de felicitaciones y de palabras de afecto y eso era siempre el gran motor en mi carrera. Sin embargo, cuando se apagaban las cámaras no todo era maravilloso. Eso me desilusionaba, pero resultaba difícil contárselo a mis papás o a mis amigos. Quería que se quedaran tranquilos de saber que yo estaba bien, que era fuerte y podía enfrentar mis nuevos retos. Si había luchado tanto por estar en este lugar en el que me encontraba, no podía quejarme o decir que las cosas estaban mal, ¿me entiendes? Zapping Zone era lo que más quería y tenía que disfrutarlo o por lo menos hacerle ver a la gente que lo gozaba. Creo que eso era parte de empezar a madurar. No podía regresar a mi casa para decirle a mis papás que me defendieran. Era momento de enfrentar mis problemas y entrenarme para lo que sería el futuro en mi vida y mi carrera. Ya había dejado mi casa y no podía regresar. ¿Les gustó? El libro también, gracias a la editorial, gracias Andy, a David, a todo el equipo, gracias de verdad por ayudarme a contar esta historia. Son maravillosos, me encanta trabajar con gente así y definitivamente la magia que están haciendo con este libro es gracias a tomar esto también de corazón, como obviamente yo lo estoy tomando desde que empecé a escribir. Gracias Andy. Me dieron la oportunidad a la editorial de poner en este libro muchas, muchas fotos inéditas que jamás han visto en mis redes sociales, fotos con mi mamá, con un león, no sé qué haces conmigo y con un león al lado. No había eso del tema de la seguridad, que es la del león, ¿no? Hay fotos de mi infancia, muchas fotos de Zapping Zone que jamás se publicaron. De verdad es un libro que visualmente es una maravilla. La gente que hizo el arte de este libro es increíble. Obviamente de todos los tuits, saben que empecé en Twitter hace muchísimos años. Creo que está aquí mi primer tuit y creo que fue en el 2009 cuando yo estaba haciendo un especial de Expedition Everest, cuando se abrió Expedition Everest, una atracción del parque de Walt Disney World. Fui antes de que lo construyeran, cuando los Imagineers, la gente de Disney que crea las atracciones de Disney, están trabajando en este proyecto, en esta atracción. A mí me invitaron para ver cómo sería este nuevo juego o nueva atracción en los parques de Disney. Yo me encontraba en el hotel y todos mis amigos en Estados Unidos me decían, saca Twitter, saca Twitter. Así que soy de los primeros pioneros que empezó Twitter en México, de los primeros artistas que tuvo Twitter. Y uno de ellos era el primero que escribiera durmiendo aquí en Walt Disney World. Y entonces, bueno, hay muchísimas fotografías que jamás publiqué en redes sociales. Obviamente en la etapa que vivía en Disney no se podían publicar, pero hay fotos, bueno, personales de mi álbum íntimo con todos, con Joe Jonas, con Corbin Blue, con Selena Gomez, con Miley Cyrus, cuando no le hacía así bla 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 bla, con una gran amiga, Demi Lovato, bueno, con los gemelos Zack y Cody, bueno, con todo mundo. Hablo en este libro, sí, mucho de la historia en Disney Channel, en Zapping Zone, pero también hablo de mi filosofía de la vida, de lo que yo pienso que me ha enseñado la vida y que quiero compartir con todos ustedes. Hay una sección que se llama Tuits con Magia, que son los tuits que para mí son mi regalo para ustedes. A veces escribo cosas que la verdad me gusta dejarles y están favoritos en Twitter. Entonces elegí los mejores, como por ejemplo, ¿quieres leer tú alguno, Andy? Si quieres leer lo que tú quieras. Son los tuits que a mí me gusta más dejarle a todos ustedes. La gente que me conoce sabe que no me gusta tener relación con quienes se quejan todo el tiempo. Quejarse siempre es falta de aceptación de lo que eres. Se quejan las personas negativas, las que siempre se consideran víctimas. Una persona así es contagiosa, como una enfermedad. Uno más, uno más. Escuchen esto, si tu pasado no te deja y sientes una carga de cosas que ya fueron, tu futuro será igual. Tienes que ser una persona extraordinariamente inteligente para sanar y experimentar el ahora. El pasado se perpetua en ti por falta de un bello presente. Eso me gustó. Gracias. ¿Qué más puedo decirles del libro? Es un libro que me gustaría muchísimo que cuando lo lean, hay una hojita, creo que vienen todas, ¿verdad, Andy? La hojita, dentro de todos los ejemplares que se vayan a vender, en todos los países donde salga el libro, hay un correo electrónico. Me encantaría que lean el libro y cuando lo terminen de leer, se videograben en video su experiencia leyendo el libro, qué les dejó el libro, qué los motivó y lo suban a su canal de YouTube. Una vez que suben su video en su canal de YouTube, ese link nos lo pasan a la dirección de la editorial Penguin Random House para compartirlo con más gente, cuál es su experiencia. Me quedan 30 minutos, siempre me alargo, yo me puedo quedar 5 horas de aquí, pero nos corren a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y además sirve una firma de libros. Me encantaría escucharlos y saber qué opinan de esto y qué esperan de libros. Si hay alguien de aquí, ¿se lo podemos pasar? Así nos quedamos platicando unos minutitos más. ¿Alguien tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario? Adelante, adelante. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Gracias. Pues toda parte quería hacer el comentario, que gracias a ti y a los tweets que leí, cada vez fui a renunciar a mi trabajo, un trabajo que no me gustaba, para seguir mis sueños. Y es lo que le dije a la directora, que me iba a seguir mis sueños y mis metas, que hoy mis papás me habían dado unas alas muy fuertes y muy grandes para volar hacia donde yo quisiera. Y mi mamá te manda a felicitar mucho por el gran ejemplo que eres y eres un ejemplo para mí porque ahorita mi papá tiene tres años que tiene cáncer y lo he superado con mucho ánimo y diciéndoles que es un gran guerrero, que él puede salir adelante como todos. Y es lo que tú más enseñaste en mi vida, por eso renuncié a mi trabajo, para seguir mis metas. Gracias. ¿Te puedo ir a dar un abrazo? ¿Voy yo? ¿Te puedo ir a dar un abrazo? No te lo puedo dar, pero si la tienes fotografica, no puedes fotograficar. Listo, perfecto. Gracias. ¡Wow! ¡Ay! Esto de escribir un libro íntimamente, pero es lo más importante, ¿no? de la vida. ¿No? Cuando la gente te mueve el corazón. Vivimos muy, muy, muy poco. Yo pienso vivir hasta los 100 años y se me hacen poco. 100 años y desaparecemos y ya no vamos a estar aquí. Ya, lo que hayamos hecho en esos 100 años o no sé cuánto tengan ustedes en mente vivir, es todo. Y después de ahí ya no hay nada, no hay una segunda oportunidad. Es decir, que nosotros vinimos aquí para ser felices y hacer lo que queremos. Porque si no hacemos lo que queremos, ya vamos a tener 90 años y ya va a ser muy tarde. ¿No? Y sobre todo que nosotros que somos jóvenes y tenemos toda la fuerza para hacer lo que sea, lo que querramos, y alcanzar lo que querramos y llegar hasta donde sea. pero para eso hay que trabajar duro. Las cosas no se dan gratis. Se trabaja mucho, se desvela mucho, se está lejos de la familia, muchos años. ¿No? ¿Alguien más? Por allá. Hola, Roger. Hola. Yo me llamo Alan. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Pues mira, yo te quiero agradecer primeramente porque hay muchas personas que me han inspirado y que me han ayudado a ser la persona que soy. Yo estoy a punto de terminar un libro y uno de mis más grandes sueños es poderlo publicar. Sí. Y tú eres una de las personas las cuales me ha inspirado, que me ha inspirado a poder terminarlo. Yo lo dejé por mucho tiempo porque yo no me creía capaz de poder terminarlo, de poder llegar a ser un escritor reconocido. Que mi novela la pudiera leer cualquier persona. Pero gracias a ti hoy puedo decir que estoy a punto de terminarla y mi meta es poderla publicar en el concurso que tiene Gandhi para poder concursar y ojalá y si llega a ser ganadora que ojalá tú la leas y sería algo genial para mí que me pudiera dar tu opinión sobre eso. Gracias. Felicidades. Felicidades. Espero. Me gusta mucho leer. Por acá. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? Súper. Hola, hola. Hola, Roger. Soy Miro. Hola, Miro. Vengo desde Tampico. Wow. Este. A ver si no lloro también. Todo es culpa de mi hermana, ¿verdad? Sí, Andy, me pasaste el sentimiento. Hace cuando yo tenía 11 años me detectaron una enfermedad en la columna. por ese motivo tuve que abandonar mi ciudad, mis amigos, mi parte, mi familia y mudarme a la ciudad de Tula Hidalgo para venir a México a, pues ahora sí que a mis rehabilitaciones y a mi operación. Cuando me mudé, pues obviamente es la etapa más difícil de mi vida porque era mi infancia, mi papá recién se acaba de ir a Estados Unidos. Mi madre con mi hermana y conmigo nos venimos solas a una ciudad desconocida, con extraños y toda mi amistad, mis amigos, pues los dejé en mi ciudad. Llegué a la ciudad de Tula Hidalgo y ahí teníamos cable y había un canal que se llamaba Disney Channel. Y decía, Disney Channel, ok, me ponía a ver la tele y de repente descubrí un programa que se llamaba Zapping Zone y había ahí una persona llamada Roger González, que eres tú, que con solo verlo decía, guau, o sea, eras como que mi cross, ¿no? Mi amor platónico, lo sigues siendo. Bueno, creo que de todas, ¿verdad chicas? Siempre me conectaste con mucha alegría, era como que cuando me sentía más triste y más sola. Tú siempre, o sea, por solo verte en la televisión me dabas ánimo. Cuando llegó el día de mi cirugía y me tuvieron que internar en el hospital, pues la visita era hasta las cuatro de la tarde, entonces a partir de las cuatro en adelante pues estaba sola en un cuarto de hospital. y aún así, con solo verte era como que el tiempo se me pasaba de volada aunque estuviera sola y desde ese tiempo te he seguido toda tu carrera y todo este tiempo nunca me has decepcionado. Eres una persona muy transparente que siempre nos compartes lo que piensas, que siempre me has motivado a salir adelante, a luchar, a dejar malas amistades que no te queda nada bueno. y quiero agradecerte por eso porque en mis momentos más difíciles y en toda mi infancia estuviste ahí aunque no sea de una manera física pero siempre estuviste ahí de corazón y lo sigues siendo tal vez no pueda venir a verte muy seguido como me asustaría pero quiero agradecerte de verdad creo que nunca lo había dicho y solamente mis papás saben el motivo por el cual te quiero tanto y bueno quería aprovechar para decirlo. Gracias, Miros. ¿Me permiten darle un abrazo? Vino de muy lejos, ¿no? Guau. Mamita, esto se convirtió. ¿Alguien más tiene una pregunta porque nos queda un poquito de tiempo? Me encantaría quedarme más. A ver, por allá, por allá, por allá. Llamamos al micrófono. Espero que les guste mucho, mucho el libro y si les gusta por favor compártanlo con la gente que más aman y quieren. ¿Va? Hola, me llamo Fer y pues te quiero dar las gracias porque nos has motivado, nos has dicho que en pocas palabras que no nos dejemos caer, que sigamos nuestros sueños, que yo sé que la vida es difícil pero todo se puede lograr en esta vida y te quiero hacer una pregunta. Roger González, ¿a qué le tiene miedo? Porque yo ahorita te puedo decir, estoy nerviosa, pero estoy rompiendo un miedo a hablar en público y agarrar un micrófono. Bien, felicidades, lo haces muy bien. Muchas gracias. Le tengo un pavor a la muerte. Saben que tengo un tema, ¿no? Y todo el mundo sabe que tengo un tema con eso de la edad, ¿no? Normalmente cuando me preguntan los periodistas o algo, no lo digo porque no me gusta el tema del paso de los años. Es claro. Eternamente joven. Saben, la vida para mí es tan maravillosa, todos los días de mi vida agradezco abrir los ojos, que me da pavor el día que ya no pueda hacerlo. Es por eso que no me gusta el paso del tiempo y obviamente en este libro hablo detalladamente de lo que pienso del paso de los años y de la vida y de la muerte. Creo, como les dije, creo que 100 años es muy poco para hacer tantas cosas que tengo en la cabeza. Cuando hago algo ya tengo otra en la cabeza y ya quiero hacer otra o 10 al mismo tiempo. ¿Sabes? Hay tantas cosas por hacer en la vida. Estoy tan apasionado de la vida, tan apasionado de caminar, de hablar, de sentir, de escuchar, que no quiero morirme. Y tengo un tema con eso y a eso le tengo miedo, mucho pavor. Supongo que los años me van a dar la madurez para entender la muerte y que es algo tan natural como la vida. Pero es algo que realmente yo creo que es mi gran miedo irme de aquí y dejar de disfrutar lo maravilloso que es la vida. Gracias. Ahora, después de la presentación del libro voy a estar dando autógrafos, abrazos y besos y todo lo que quieran. ¿Alguien más? Por allá, atrás. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, faltan 10 minutitos. Dejaron mucha gente afuera, ¿verdad? Qué lástima. Hola, hola. Bueno, primeramente estaba muy emocionada por participar. Es algo que no sé, como que tenía desde muy pequeña. Empecé a ver tu programa a los nueve años, entonces verte aquí después de tanto tiempo es muy emocionante. Bueno, muy lejos, me veía mejor en televisión más cerca, ¿no? Bueno, sí, pero no importa. Es emocionante. Creo que yo solamente puedo decir que soy muy orgullosa, me siento muy contenta de ver cómo la gente realiza sus sueños y verte en una pantalla y ahora ver que escribiste un libro es como ¡guau! Realmente yo no sabía que ibas a estar aquí, vine por un trabajo de escuela, pero poder entrar aquí y saber que ibas a estar tú me emocionó mucho. Realmente llegas a impactar muchas vidas, llegas a marcar corazones, me marcaste a mí desde muy pequeña, marcaste a mi familia, a mis hermanas y realmente muchas gracias. Y también tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Has pensado regresar de nuevo a hacer programas de televisión? Sí, sí, tengo proyectos de, yo creo que la televisión siempre me va a acompañar, tengo, de hecho acabo de grabar un nuevo proyecto para TV Azteca que sale este año y tengo más proyectos. La televisión es algo que me fascina y lo van a ver y leer en estas páginas. Si bien tuve la oportunidad en Disney de crecer mi carrera no solamente como conductor de televisión sino como actor, como cantante, en el teatro, etcétera, la televisión es algo que me va a acompañar toda mi vida. Me encanta hacer televisión. Así que seguramente voy a estar ahí en tu pantalla en muchos programas más. Creo que mi gran regreso aquí a México de hecho fue la televisión. Yo vivía en Argentina y cuando termino mi decisión de Disney Channel que le dan en el libro me costó un año la decisión. A veces las decisiones cuestan mucho trabajo. A mí una decisión me costó un año y fue muy difícil. Cuando decidí terminar con Disney Channel me quedé un año más en Argentina y cuando regresé a México era porque ya tenía dos proyectos importantes. El programa de Canal 5 de Por la Banda en Televisa y el musical de Hoy No Me Puedo Levantar. Son dos proyectos para mí muy importantes que marcaron mi regreso a México. Yo iba solamente hacer estos dos proyectos y regresarme a mi vida en Buenos Aires en Argentina. Sin embargo decidí quedarme y estar de regreso otra vez con mi gente con mi familia y obviamente haciendo proyectos aquí en mi país. De eso también vas a leer en el libro. Pero sí no voy a dejar la televisión va a haber muchas cosas más de televisión. Ok muchísimas gracias. Bienvenida gracias. Te quiero. Yo también. ¿Cuánto tiempo tenemos más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Ok. Uy. Esto está por allá en medio. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ya habían ido a presentaciones de libros? ¿Sí? ¿Unos sí, otros no? ¿A quién le gusta leer? Hay unas manos que no y me dan mucho gusto porque va a ser el primer libro que van a leer. No, está muy, muy bien porque luego la prensa a veces critica de uy, ahora este actor sacó un libro. Ay, ¿sabes? Pero qué bueno que hay gente que lee por primera vez un libro que le va a dejar algo y después de ahí se arranca leyendo y no paran de leer y siempre tienen el libro al lado de su mesa antes de dormir. Así que a los que no leen muy bien, espero que este sea el primero y que les abra las puertas a un mundo maravilloso. Por allá. Hola, me llamo Ashley. Una pregunta. A mí me gusta mucho tu trabajo, la verdad. Yo quiero ser locutora, la verdad, tú me inspiraste a hacerlo desde que empezaste Wake Up Exa en el 104. A mí me encanta y yo le decía a mi mamá, no, yo quiero ir a la convivencia de ayer que tuviste, no pude asistir, no pude ir y la verdad ahorita como que se, bueno, que se hizo con mi trabajo de la escuela y ahora de hecho he invitado a unos amigos y les dije, no, yo quiero verlo, o sea, me encanta. De hecho, yo iba saliendo ahorita para ver a una amiga y te encontré, te dije a mi mamá, no inventes de roger, me emocioné, no tienes idea, me puse súper nerviosa, se me paralizó el corazón, bueno, no tan literal, pero sí. Tanto así. Bueno, no tan literal, pero sí me gustaría saber qué consejo, qué consejo me darías para poder llegar a tener un buen programa y saber si mis amigos ya nos podemos tomar una foto contigo. Sí, claro, sí, 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 al final ahí lo de las fotos y todo el asunto. Bienvenido mi querido Dave. Otra pieza fundamental de este libro es David, por favor David, un aplauso para él porque sin este par de personas que amo, David y Andrea, este libro no hubiera sido y yo no hubiera podido compartir mi historia con todos ustedes. Muchas gracias, son encantadores y tiene que ver con lo que te voy a responder. Rodéate de las personas que admiras. Cuando admiras a las personas aprendes. Rodéate de las personas que tú de verdad te gustaría sacar algo positivo de ellos. Elimina a la gente basura, a la gente que no te llega algo, no te inspira, no te deja nada, no pierdas tiempo, ya hablamos del tiempo, no hay tiempo para perder, eso ténganlo en la cabeza. No pierdan el tiempo, la vida es muy corta, así que rodéate de personas que te dejen, personas con las que puedas aprender algo y vas a ver que tu trabajo va a ser mucho más fácil. Toda la gente con la que me rodeo es gente que admiro, si no admiro a alguien, no es alguien que pueda hacer una amistad conmigo y por eso aprendo de todo y tengo equipos de trabajo increíbles. Uno de ellos son este par de chicuelos, de verdad. ¿Uno más? Por acá. Ahí va el micrófono, yo sí te escucho, pero no sé si te escuchan todos. Hola. Hola, ¿cómo estás Roger? Bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Espero que te vaya muy bien. Gracias. Hace poco escuché el programa de Wake Up y la verdad pues es un buen trabajo y espero que te vaya muy bien en la tarde. Gracias. En las tardes. Gracias. Y me atreví a comprar el libro porque dije, pues si él lo logró, ¿por qué yo no lo voy a lograr? Mi sueño, ¿no? Entonces, te felicito porque un mexicano que está representando en el extranjero, ese es un orgullo y yo sí estoy muy orgulloso y que te vaya muy bien, Roger. Muchas gracias. Gracias, gracias. Te felicito. A ver, vamos a entender algo. Yo y todos y cada uno de ustedes tienen la capacidad de cumplir sus sueños. Eso, de aquí, sálganse de esta sala con ese chip en la cabeza y esa idea. Tanto yo como cada uno de ustedes tienen la capacidad de lograr lo que quiera. En este libro van a leer porque el subtítulo es Guía para alcanzar tus sueños. A mí la vida me enseñó muchas cosas que me hicieron ver eso. De verdad, yo tengo toda la capacidad para lograr mis más grandes sueños, incluso, obviamente, los han arrebasado la realidad. nunca pensé o soñé e imaginé con tanto detalle los pasos que he alcanzado en mi vida, los proyectos que he alcanzado, o la seguridad o la confianza en mí. Pero todo eso fue a través de aprendizajes de la vida y por eso me gustaría que lean esta guía para alcanzar tus sueños, para que cada uno de ustedes, sea el sueño que sea, lo alcancen. Pero realmente sárganse de esta sala con ese chip. Todos tenemos la capacidad de alcanzar sus sueños y de ser feliz y de ser el mejor en lo que quiera que hagamos. Obviamente, verán que es mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho trabajo. La gente promedio no alcanza sus sueños. Nosotros, y quiero que lo lean, se despeguen de esa gente promedio, borrego, que no se esfuerza y no trabaja y prefiere irse de fiesta todo el tiempo que trabajar por sus sueños. Váyanse con ese chip. Ok, uno más. Uno más, uno más, uno más. Por allá. No, yo por eso les digo, si nos podemos ir tres horas más, pero nos corren. Hola. ¿Está el micrófono abierto? ¿O se le acabó la batería? Ahí está. Hola, me llamo Andrea. Hola Andrea. Me gustaría preguntarte cómo es que alguna vez llegaste a lidiar con las críticas, porque yo he vivido una etapa muy difícil en mi vida, que fue cuando mataron a mi abuelo y tengo una enfermedad que se llama dermatitis. Se representa en la piel y en ese momento, fue un momento muy fuerte y me empezaron a salir, bueno, me resecaba mucho de la piel, se me partía y empecé a recibir demasiadas críticas y fue muy fuerte, porque empezabas a pensar cosas muy feas, que ahorita cuando veo eso, digo, bueno, ¿por qué pensaba ese tipo de cosas? Y me gustaría saber cómo es que alguna vez tú llegaste a lidiar con esas críticas, porque siento que es algo muy fuerte. ¿Me suena un poquito el audio, por favor? Hola, 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 ok. Sí, las críticas son muy fuertes y obviamente, mira, te lo voy a decir, nosotros que estamos en el medio del entretenimiento, somos víctimas todo el tiempo de eso. A veces, yo, y leerás en el libro, me sentía como pez en una pecera en la que no puedes hacer nada, no puedes esconderte porque hay alguien que te va a criticar. Siempre todo lo que hagas te están viendo, te están diciendo algo, es muy difícil, pero te da un buen entrenamiento, te lo digo desde mi parte, como artista, a las críticas, a que esas críticas se te resbalen. Y sí, en la adolescencia, obviamente las críticas te duelen más, porque a lo mejor no estás bien parado y no tienes la confianza de saber quién eres y qué puedes hacer. Con el paso de los años y cuando entiendas que de verdad sabes quién eres y cuáles son tus capacidades, cualquier cosa que te diga cualquier persona te va a hacer como un escudo, pum, te va a rebotar. Y te vas a dar cuenta, y también lo hablo en el libro, que las personas que más critican son las personas que más tienen necesidades. Así que cuando te critique una persona, velo con ojos de lástima, porque esa persona no tiene lo que tú tienes, esa persona no es segura, seguramente no fue amada y por eso critica a los demás. Entonces, no veas a esas personas como unos súper poderosos, sino todo lo contrario. Y es más, entre más brilles y más exitosa y más bonita y más inteligente y más capaz y más segura seas, la gente te va a ver más. Entre más brilles, la gente te va a ver más. Entonces, es algo, es un halago que la gente te critique porque más gente te ve. ¿Ok? Gracias. Me dicen que una más y ya. Una más, una más, una más, una más, una más. Por allá, de lentes. Hola, hola, hola. Hola, Roger. Hola, ¿cómo estás? No sé si puedo hablar porque me cuesta mucho hablar en público y aparte estoy muy emocionada. Oye, lo haces muy bien. Y quiero decir mucho y sé que voy a decir muy poco, pero solo quiero decirte que te quiero mucho y estoy muy orgullosa de ti y eres mi mayor ejemplo a seguir. Quiero ser como tú, sin duda alguna. Yo estudié comunicación y me encanta la locución, la fotografía, me encanta el ballet que no tiene nada que ver, pero acabo de entrar a clases de ballet, no importa que yo estoy grande, pero algún día quiero llegar a hacer puntas y poder bailar y es como, no sé, me encanta y espero algún día poderlo lograr porque no sé, tú has logrado tanto que pues eres mi mayor inspiración, de verdad, y estoy muy orgullosa de ti, estoy muy feliz. Gracias. He estado llorando casi toda la conferencia porque aparte me identifico contigo. Me apasiona la vida, aunque no he vivido tantas cosas tan padres como tú, me apasiona mucho la vida y también mi mayor miedo es la muerte porque no me quiero morir, quiero hacer muchísimas cosas y ya estoy muy nerviosa, entonces ya, te quiero mucho y estoy muy orgullosa de ti y de toda tu familia que sé que seguramente ahorita está muy feliz. Gracias, gracias. Bueno, ya para terminar, gracias por venir, gracias por tomarse el tiempo de estar en esta presentación, en mi primera presentación de mi primer libro. No les prometo que va a ser la saga de Harry Potter porque escribir un libro me costó siete años, pero sí, definitivamente la escritura para mí me conecta directamente, he aprendido mucho y se lo recomiendo, escriban, 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 porque escribiéndose y mi hermana también estará de acuerdo con eso, se conocen mucho, escriban lo que piensan, saquen esos sentimientos, no dejen guardado ningún sentimiento sea de amor u odio, ni aunque sea bueno ni aunque sea malo se lo queden aquí, cuando es amor y quieren decirle te amo a alguien se lo dicen, se lo escriben, lo demuestran, igual con los sentimientos negativos no los dejen dentro porque eso enferma el cuerpo humano, eso también lo van a leer aquí, todos los sentimientos sean como una máquina que entra y sale, hay que ver de qué manera va a salir y cuando los sentimientos son de tristeza como en etapas que yo pasé y que van a leer en el libro lo transforman de alguna forma artística o escriben o leen o hacen música o actúan etcétera, van a ver cómo el personaje de Colate de hoy no me puedo levantar me ayudó muchísimo para enfrentar mi nueva etapa aquí en México de dejar mis amigos mi familia y muchas cosas en Argentina que gracias al personaje de Colate de hoy no me puedo levantar fue una catarsis para sacar eso y no volverme loco y estar en un manicomio hoy en día gracias recomienden el libro gracias por venir y que tengan bonita mañana gracias aplausos 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 aplausos